Salud en la Mira, con la doctora María Llanes. Para comienzos del año 2021, habían sido aprobadas y autorizadas vacunas como la Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm, las cuales se siguen aplicando en muchos países. Debemos recordar y resaltar lo siguiente. Para que una vacuna sea aprobada, debe pasar por cuatro fases de investigación o de experimentación. Si cumple con estas cuatro etapas, entonces es aprobada por los organismos internacionales de salud pertinentes y dan su autorización para su aplicación masiva. En Venezuela, el proceso de vacunación comenzó en febrero del año 2021 con las vacunas Sputnik V y Sinopharm. A pesar de que se llamó a una Mesa Técnica Nacional de Trabajo a principios del año 2021, conformada por el Ministerio de Salud, la Academia Nacional de Medicina, sociedades científicas como la Sociedad de Infectología y Pediatría y representantes de la OPS, dicha mesa fue convocada por el Ministerio de Salud en solo dos oportunidades, por lo que no se lograron acuerdos para establecer un plan nacional de vacunación con los criterios más importantes. Uno de ellos era la necesidad de la inversión del mecanismo COVAX para la introducción de un mayor número de vacunas, pero hasta los momentos esto ha sido infructuoso. Lo que se está cumpliendo entre los acuerdos preliminares es la habilitación de centros de vacunación fuera de los recintos hospitalarios para lograr vacunar a un mayor porcentaje de personas. A casi dos años de pandemia, los expertos con relación al tema de las vacunas contra el COVID-19 manifiestan lo siguiente con respecto a este proceso de vacunación. En primer lugar, las vacunas que se están aplicando son buenas y efectivas para prevenir la forma severa de la enfermedad. Lo reiteramos, por lo que es importante cumplir con el esquema básico de vacunación. En segundo lugar, la inmunidad disminuye después de los seis meses de haberse cumplido el esquema de vacunación básico, es decir, con las dos dosis, sobre todo en las personas mayores de 65 años y en aquellas que tengan una enfermedad crónica o que estén inmunosuprimidas. Esto plantea recibir una tercera dosis o de refuerzo. Otro aspecto que resaltan es que si usted se coloca un determinado esquema de vacunas, no hay problema que posteriormente, al tiempo requerido y por las razones que puedan prevalecer, se coloque otro esquema diferente de vacunación. Manifiestan que la recomendación que está predominando a nivel mundial es que la dosis de refuerzo debe ser aplicada de manera prioritaria a grupos de riesgo, como lo expresé anteriormente. Personas mayores de 65 años, los que tengan una enfermedad inmunológica u otra enfermedad que aumente el factor de riesgo, también al personal de salud, reiterando que la dosis de refuerzo se debe aplicar después de seis meses de haber recibido el esquema básico. También dicen los expertos que en Venezuela, los que recibieron la Sputnik V, pueden aplicarse como dosis de refuerzo la vacuna Sinovac, la cual es la que más está disponible en nuestro país. Aquellas personas mayores de 65 años que recibieron las vacunas chinas Sinovac o Sinovac deben recibir una tercera dosis con esas mismas vacunas. Otra de las opiniones que destacan es que los niños mayores de 3 años deben recibir la vacuna Sinovac o Sinovac. No se debe aplicar en niños ni en personas de cualquier otra edad, la Abdala y Soberana 2, ya que no han sido aprobadas. En los actuales momentos son candidatas vacunales. En otro orden de ideas, la Sociedad Venezolana de Infectología emitió recientemente un pronunciamiento reforzando lo anteriormente expuesto y en el cual destaca lo siguiente. Distintos países han incorporado el uso de dosis adicionales o de refuerzo en los esquemas de vacunación contra el COVID-19, principalmente a los grupos de riesgo vulnerables, como personas mayores de 60 años, inmunosuprimidos y al personal de salud. En dicho pronunciamiento señala que en Venezuela preocupan las denuncias de exigencias arbitrarias a los representantes en algunos centros educativos de justificar por escrito el rechazo a la colocación de Abdala y Soberana 2 a sus hijos. Esta sociedad también manifiesta que rechaza el uso abierto de Abdala y Soberana 2, ya que son candidatas vacunales y las cuales no disponen todavía de estudios científicos publicados y carecen del aval para su uso abierto en adultos, niños y como refuerzo. Por último, esta sociedad científica siempre ha estado dispuesta a colaborar con la asesoría y apoyo de los expertos en el área. Para concluir, acude a cumplir con el esquema básico de vacunación. También es necesario que se implemente la tercera dosis o de refuerzo después de los seis meses de haberse vacunado, por supuesto aclarando nuevamente en aquellas personas que han cumplido con las dos dosis de vacunación. Esta dosis de refuerzo debe ser prioritaria para los grupos vulnerables o de riesgo. Pero lo más importante es que previamente se logre vacunar con las dos dosis a la mayoría de la población, lo cual no se ha cumplido. También debemos exigir vacunas seguras, eficaces y que hayan sido aprobadas. Es nuestro derecho como ciudadanos.